Una deuda que yo tenía contraída de hace muchos años, porque todos los que me conocéis sabéis que me gusta este tipo de literatura, la literatura victoriana, y quizás empecé el ciclo con ese gran personaje de Conan Doyle y con Sherlock Holmes, y quizás con esta novela quería yo cerrar ese círculo que había iniciado hace unos años, porque era el otro gran escritor que a mí me fascinaba. Como habéis dicho anteriormente, no conocemos mucho de la vida de Stevenson, porque quizás a lo largo de los años ha habido muchos arquetipos. Incluso voy a contar una pequeña anécdota, que eso está al principio del libro y no reviento nada. Él era muy amigo de William Henley, que era otro gran escritor y poeta. Se conocían de Edimburgo, corrieron muchas juergas. Total, que Henley fue, digamos, un poco, porque se distanciaron al final, cuando Stevenson se fue con Fanny, con su mujer, y se casó con ella. Pues a partir de ahí se distanciaron y él escribió un artículo que se difundió por la prensa. Y a partir de ahí se creó esa imagen de Stevenson como lo que hemos apuntado antes, como un autor menor que en todas las grandes antologías británicas o anglosajonas estaba relegado a ocupar un puesto minoritario. Y a mí esto me llamaba la atención porque no me casaba porque hay grandes autores como Javier Marías, lo conocéis bien, el escritor, que él tiene una antología de los mejores poemas de Stevenson, traducida por él. Después hay otro enamorado, Fernando Sabater, que conoce muy bien la obra de Robert Louis Stevenson. O sea, que hay una serie de escritores españoles que admiran mucho su obra. Y entonces yo empecé ya a investigar porque, yo decía, no me concuerda que un escritor sea tan admirado y, por otra parte, haya sido tan denostado. Y más allá de eso que decimos, de esas grandes novelas de aventuras que quizás todos conocemos, la Isla del Tesoro, secuestrados, u otras por el estilo, encontré a un escritor que era muy interesante porque era muy de su tiempo. Él se formó en una moral muy férrea, presbiteriana, pero poco a poco él fue, digamos, rebelándose contra todo, contra su familia, contra el sistema. Y a partir de ahí empezó una vida, un periplo más bohemio y comenzó a viajar por zonas como, por ejemplo, el sur de Francia. Ahí conoció a muchos de los pintores impresionistas o que estaban trabajando al aire libre. Y bueno, descubrí a un autor fascinante. ¿Por qué? Porque, aparte de esas grandes novelas que conocemos, es un gran ensayista. De hecho, Páginas de Espuma publicó hace poco, en varios volúmenes, todos sus ensayos, descubrí eso, la calidad que él tenía como poeta. También era una persona muy comprometida con su tiempo. Él tenía una mentalidad muy progresista y entonces no era una persona que actuaba, o sea, que decía las cosas de boquilla y se quedaba ahí, sino que él iba a la acción. Y os voy a contar una pequeña anécdota también. Cuando él va en ese periplo de los mares del sur, antes de recalar en Samoa, que fue donde él murió, él está enterrado en la cima del monte Baea, que domina toda una gran bahía, se ve el océano pacífico, pues él recaló en Hawái. Y ahí estuvo un tiempo. Y lejos de irse, digamos, a los sitios más, podríamos decir, turísticos, más bonitos, él admiraba al padre Damián y llegó a Hawái justo un mes después de que él hubiera fallecido. A pesar de que el padre Damián, estamos hablando de un sacerdote belga que era católico, él defendió la causa de este religioso en periódicos frente a otra gente que lo criticaba. E incluso fue a la isla de Molocay, estuvo una semana allí conviviendo con los leprosos, conviviendo con las propias monjas, decía que era una locura, una persona como él que sufría de tuberculosis. Y eso demuestra un poco esa calidad humana. En cuanto él llegó a Samoa, se ganó a pulso el título, el sobrenombre cariñoso de Tusitala, porque él sobre todo lo que hacía era contar cuentos. Y ese periplo por los viajes, o sea, por los mares del sur, también transforma mucho su obra, porque pasa de, digamos, de unas novelas más aventuras, más históricas, más escocesas, a unos relatos más ambientados en escenarios exóticos como Hawái y el relato del diablo de la botella. Entonces, con esto quiero decir toda la dimensión, no solo literaria, sino humana, que tenía este personaje. Y ya centrándome un poquito en la novela, para todos los que hayáis visto un clásico del cine como es Ciudadano Kane, yo cuando vi esa película por primera vez, no me interesó tanto por lo que contaba la historia, sino por todas las, digamos, versiones o imágenes caleidoscópicas que ofrecían las personas que habían conocido a Charles Foster Kane. Es decir, que nosotros, cuando íbamos viendo la película, a través de las distintas entrevistas que hacía el protagonista, conocíamos al verdadero Ciudadano Kane, pero desde muchas perspectivas, desde su antiguo colaborador del periódico, sus antiguas esposas, gente que lo admiraban, otros que los odiaban. Y entonces yo quise trasladar algo parecido. En esta novela quería hacer un retrato muy calidescópico de Stevenson, para que cada lector, al final, se hiciera su propia visión, su propia perspectiva, porque es lo que me interesaba más. Cuando salió publicado el doctor Jekyll Mr. Hyde, pues fue un alarde de proeza enorme, porque Stevenson estaba muy enfermo de tuberculosis en esa época, e hizo un primer manuscrito, se lo enseñó a su esposa, Fanny Van de Grieff, a ella no le gustó, decía que le faltaba mucha alegoría, total que al final se quemó el manuscrito. Y él, en otros tres días, logró reconstruir esa novela en un alarde de intensidad. Y todo eso lo intento un poquito plasmar en el libro, cómo fue esa génesis, cómo se fue gestando ese libro tan increíble. Y también me gustaría reivindicar a un personaje muy importante en la vida de Robert Louis Stevenson, no solo ya que hemos hablado de la mujer, que también lo fue, sino, digamos, de su nanny, Alison Cunningham, que fue un personaje decisivo. Yo diría que Alison Cunningham, en la novela, aunque aparece, digamos, secundariamente, es como una piedra angular. ¿Por qué? Porque ahí conocemos a ese muchacho enfermizo, que tenía que, desde los pocos años, pues no podía ir al colegio como el resto de los alumnos y tenía que estudiar en su casa. A través de Alison, ella, pues, le contaba viejas historias escocesas a su pupilo, que para él era como una madre. Y al final, pues, eso, la importancia de cómo influyó ella, Alison, en toda la perspectiva y cómo ve a Stevenson en la vida. Yo este verano tuve la suerte cuando fui a Edimburgo y visité el cementerio de Morningside, que es donde está enterrada ella, Alison Cunningham. Y yo creo que es un bonito homenaje que se le puede hacer, porque siempre decimos que detrás de grandes personas o personajes hay grandes mujeres. Y en ese caso, Stevenson tuvo una educación, digamos, muy femenina, porque el padre, que era de una moral muy estricta, presbiteriano, chocó mucho con él. Él era demasiado recto y lo influyó, en cierto modo. Pero yo creo que Stevenson fue una persona que se dejó influir mucho por todas esas grandes mujeres que la rodearon. Y a partir de ahí, pues, lo que, por ejemplo, Paco decía en sus palabras tan generosas, la novela pretende, digamos, hacer un periplo por los escenarios no solo físicos, sino sentimentales que fueron para él, porque está muy presente en Londres, como la gran urbe, Edimburgo, que para él tenía, pues, todas sus ventajas y sus inconvenientes, porque los escoceses son también muy críticos con su tierra. Y después, a partir de ahí, pues, ese gran viaje hacia, digamos, lo desconocido, que él lo deja todo.